¿A qué tiempo fue la pérdida? Una mujer lo puja y lo va a sufrir como si lo hubiera criado. La menstruación no es más un embarazo que no llegó. Aquí la gente dice mi más sentido pésame. Y yo le digo, tú sabes lo que tú dijiste, no, pero como la gente dice, eso yo lo digo. De los métodos que ayudan a la fertilidad, ¿cuál es el más efectivo? Ningún método es 100% seguro. El pronóstico es muy bueno. ¿Qué opinión le merece el aborto? Mi cuerpo, mi decisión. La vida hay que preservarla. Es un tema muy controversial. Tendría que involucrar el tema de mi creencia religiosa. Es un derecho. Hablando con diferentes médicos, hemos visto y bueno, y socialmente nos damos cuenta que en la etapa de embarazo, cada vez más se extiende en la mujer. En el caso de una futura madre mayor de 35 años, ¿cuál es el riesgo que representa eso para el niño? Mira, durante mucho tiempo se ha hablado de las primigestas, sobre todo cuando es un primer hijo por encima de los 35 años, que es lo que se conoce como primigesta añosa. Sin embargo, eso ha cambiado mucho a través del tiempo y la medicina ha avanzado en los cuidados y los seguimientos de embarazo. Pero tradicionalmente un primer embarazo después de los 35 años se considera un embarazo de alto riesgo. Por enfermedades que esa madre pueda tener, por el nivel de maduración que puedan tener, o enfermedades ginecológicas que se acarren. Si esa madre no ha llegado a tener un embarazo hasta ese momento porque no ha podido concebirlo, o si ha sido una abortadora habitual, o si ha tenido algún problema metabólico que le ha impedido embarazarse hasta ese momento. Porque el embarazo en adolescente sigue siendo una problemática de clase baja y clase media baja. Una de las cosas que yo como educadora sexual veo con mucha frecuencia, lo que pasa es que eso se hace fuera, o se hace con un médico, donde obviamente se pueda respetar esa privacidad de esa muchacha. Cuando tenemos una mujer que no tiene ese dinero para poder acceder a un aborto terapéutico, lo que llamamos un aborto que pueda salvaguardar su vida, es muy fácil o que acceda a un aborto clandestino o que tenga que quedarse con el embarazo. Además de que este muchacho a mí va a sacar de la pobreza, el muchachito no te sacó de la pobreza, y adivina qué ocurre la mayoría de las veces, quien termina criando al niño a la abuela. Y eso le quita una responsabilidad a la muchachita, ojalá la muchacha coge calle de nuevo y vuelve y se embaraza. Mucha gente dice, sí, pero es que las adolescentes embarazadas salieron del novio, cogiendo gusto, esa muchachita tan desacatada. ¡Origa! Los que vamos a batallas y vamos a las zonas de escasos recursos, sabemos perfectamente que ese embarazo no siempre es de un novio. Por eso vemos muchachas de 19 y 20 años que ya tienen dos y tres hijos. Entonces, como tú comprenderás, muchas de ellas no están estudiando, no están buscando trabajo. Lo que quieren es janguear, lo que quieren es pasarla bien, porque es una forma de anestesiar mis malas decisiones. Ese embarazo es de un hombre de 40, de 50, de 60 años, donde a esa niña le dijeron desde pequeña que se buscara un hombre que la mantenga, para que la mantenga ella y a la familia, donde la familia la vendió desde pequeña, donde el matrimonio infantil se da porque ese hombre se casó con esa niña sin papeles, donde se la llevó para poder mantener a la abuela, donde esa muchacha tiene que vender su cuerpo, lo que llamamos el mangue, a cambio de una cena, donde esa chica tiene obviamente que acceder a una transacción sexual para mitigar el hambre. Entonces, cuando hablamos de embarazo adolescente, necesitamos ver qué hay detrás del embarazo adolescente, cuál es la realidad de esas chicas que obviamente tienen que trabajar para vender su cuerpo, para subsanar una situación de vulnerabilidad social, pero para colmo, cuando salen embarazadas, es muy fácil que la manden para la tanda de la noche en la escuela, es muy fácil que la manden para la casa. No se ve bien, estoy en la tanda de la mañana. No, tú sabes, o sea, y obviamente dicen en los centros escolares, no, ella decidió irse. Entonces, ya tú te puedes imaginar el impacto psicológico que también tiene esa falta de mamá. ¿Cuál es el tema aquí? Esa niña no recibe ni una lata de leche de una sociedad que la etiqueta y que la revictimiza. Y lamentablemente en República Dominicana eso está en crecimiento alarmante. ¿Y cómo esa adolescente va a ser una buena madre? Ahí es que vamos. Entonces, ¿cuántas madres? O sea, a mí me da, me da tan, este tema a mí me toca porque yo vivo, trabajo esos casos todos los días y hay muchísimas chicas que me dicen, Elena, yo estoy embarazada de mi hermano o yo no sé si es de mi papá que estoy embarazada porque me están violando a los dos al mismo tiempo. Entonces, trabajar con ese tipo de situaciones, te revela una parte del iceberg que no se ve. ¿Cómo afecta esto, digamos, el desarrollo personal de esa niña y también de la relación madre-hijo? Es alarmante. En República Dominicana, cuando yo te digo alarmante, es más de lo que tú piensas. Y cuando hablamos de embarazo, porque su actividad sexual comenzó hace mucho tiempo, ya en República Dominicana se habla de los 12 años que se comienza la actividad sexual. Uno de los problemas es la falta de educación sexual. Otro problema es que los padres no tienen ningún tipo de control porque está el pluriempleo. Tercero es porque lamentablemente hay una ausencia paterna en la mayoría de los casos. Una realidad que tenemos que comenzar a visualizar. El embarazo adolescente revela mucho la vulnerabilidad institucional de una sociedad que ha demostrado la doble moral de manejar una sexualidad y tapar el sol con un sorbete. El embarazo no es como mucha gente dice que es por falta de amor, entonces como a mí me hizo falta mi papá, entonces yo me acoté con él. No. Una de las razones por las cuales se están dando el embarazo en los adolescentes por salir de la pobreza. Oye esto, ¿dónde tú no sales de la pobreza? Porque muchas de esas chicas no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Porque muchas de esas chicas no tienen una familia que le explicó ni siquiera qué es la menstruación, le dijo que es sangre mala y que cuando ella es sangre ya se está limpiando, que no puede topar limoncillo. Pero no te voy a negar que es una forma de independizarme porque yo creo que me va a ir mejor en casa de ese muchacho que a veces, y tú lo sabes, lamentablemente le cae todo a la muchacha. No saben que el embarazo obviamente surge por una desinformación porque esa chica no sabía que con un roce pene vulva o con solamente la puntita hay una probabilidad porque no conoce científicamente qué está pasando con su cuerpo. Entonces se culpa a ella porque entiende que la que se embarazó fue ella. Pero y el novio o el hombre que la embarazó bien gracia, nadie lo topa, nadie lo conoce. Porque al tigre no le cae nada. El tigre lo que hace es llévasela para su casa. Ella tiene que trabajar con su dolor y con sus resultados. Sola. Porque muchas veces la familia no se queda con ella, la manda para donde el tipo. Tú la embarazaste, llévatela como si fuera un bulto. Entonces necesitamos hablar de eso. Entonces cuando hablamos de una mala madre hay que ver si esa mujer quería ser madre. ¿Eso afecta de alguna manera tangible el hecho de ser un hijo producto de esas circunstancias? Totalmente. Totalmente. Ella realmente estaba lista para ser madre. Si te va a impactar, a todo ser humano le impacta el rechazo y el abandono. Esas son dos emociones que el ser humano no sabe manejar. Fue una madre consensuada, psicológicamente fue abusada. Entonces cuando a un niño por más que tú le expliques que tú estás con tu abuelo porque tú estás mejor, un niño no entiende eso, un niño entiende que tú me estás abandonando. Ese hijo realmente les recuerda una violación. ¿Qué hay detrás de esa maternidad? Entonces eso tiene unas consecuencias en el mañana. Entonces, esas son cosas que muchas madres no dicen. Comenzamos a ver niños con comportamientos delictivos, podemos ver niños lamentablemente con dependencia emocional, trastornos del ánimo. Pero sus comportamientos revelan mucho dolor. Pero también va a afectar mucho el tipo de dinámica en el cual vivió. Porque si tiene una abuela o un abuelo que lo que le viven diciendo por ti me fastidiaste la vida, ahora estoy yo fastidiada y no puedo hacer tal cosa porque te tengo que cría porque tu mamá es un alevente, eso también va a tener su efecto lamentablemente en lo que va a ser el desarrollo de ese muchacho. ¿Hay alguna diferencia marcada en la salud entre un niño producto, digamos, de un embarazo adolescente en comparación a un niño que viene, digamos, de una madre en una etapa gestacional adecuada? Sí, sí, definitivamente. Mira, en el embarazo adolescente definitivamente es un riesgo para la madre y es un riesgo para el niño. Los hijos de madres adolescentes tienen un mayor porcentaje de prematuridad, tienen un mayor porcentaje de infecciones y complicaciones al momento de nacimiento. La madre adolescente por su misma condición de adolescente pues no tiene una vida del todo organizada, no acude a chequeos prenatales con regularidad. Son madres que muchísimas veces su estado nutricional pues no es el correcto. Por su mismo proceso de inmadurez ese embarazo se comporta en esa madre adolescente como si fuera una reacción de rechazo antígeno-anticuerpo, tienen mayor propensión a desarrollar abortos, amenazas de parto prematuro, niños con bajo peso y con retardo de crecimiento intrauterino. Y frente a esta realidad dominicana y de muchos otros países pero aquí nos toca muy de cerca, ¿qué entiendes que sería una solución para que esto no siga pasando, para no seguir aumentando en cifras? Lo más importante es entender que la educación sexual es una deuda política, es una falta de intención política en que haya una real educación sexual laica, me refiero, donde la vinculación con la ciencia y con informaciones que se vinculen con todo lo que tiene que ver con un sistema de salud que apoye los derechos sexuales y reproductivos, no los derechos religiosos o lo que tú creas o lo que Penecejita diga que debe suceder, entonces vamos a tener una educación sexual donde los chicos y chicas sean identificados, prevenidos, saludos, informados y sobre todo apoyados cuando tomen decisiones, cuando vamos a hablarle a esos chicos de lo que realmente necesitan saber para poder tomar buenas decisiones. La sociedad que nosotros conocimos ya no existe, es importante entenderlo, entonces la sexualidad de estos chicos tiene otros retos que tenemos que nosotros los adultos comenzar a enfrentar y para eso tenemos que educarnos sexualmente para poder responder a una generación que tiene toda la información a un solo clic pero están solos en un tema que amerita acompañamiento, entonces para eso no podemos estar hablando de tus valores ni de los míos, tenemos que hablar de ciencia. Cuando hablamos de educación sexual no estamos hablando de promover que tengan relaciones sexuales, es que según los datos cuando hablamos de educación sexual estamos diciéndole a ellos qué significa tener relaciones sexuales, le estamos rompiendo todo ese techo que tiene la pornografía donde ellos entienden que un acto sexual dura tres horas, donde entienden que un pene de 17 centímetros es el tamaño normal. ¿Escucharon? Donde entienden que las mujeres gritan así. Sí, claro. Entonces necesitamos que el gobierno, que las instituciones y toda la burocracia estatal comprendan que esto no es un capricho, es una necesidad, la educación sexual es un derecho humano y los derechos no se discuten o no deberían discutirse. Entonces, ¿quiénes son los que bloquean los derechos humanos? Las personas o las instituciones que saben que cuando los derechos humanos tomen poder se les va a quitar poder a ellos, el poder de controlar, controlar las mentes, controlar los cuerpos y controlar los resultados de una sociedad. Ahora hablemos de la forma de ayudar para que esos niños lleguen, la cesárea o el parto, ¿cuáles son, el parto natural, ¿cuáles son las diferencias, doctor? Mira, el parto natural como su nombre lo indica es lo ideal. Hoy en día se hacen muchas cesáreas por razones médicas y otras por razones no médicas. ¿Hacemos más cesárea hoy en día? Sí, seguro que sí. Tenemos más diagnóstico prenatal, o sea, nosotros podemos detectar hoy más cosas que antes no detectábamos que pueden favorecer tanto para la madre o para el bebé el que una cesárea sea una buena alternativa. siempre el parto natural es lo ideal. Entonces, todo va a depender, como hablamos hace un rato, de la edad de la paciencia. Por ejemplo, en las adolescentes se incrementa la cesárea por algunas circunstancias. En las mujeres de más de 40 años también se incrementa la cesárea por condiciones naturales que impiden que uno pueda tener la posibilidad de un parto. Sin embargo, eso no se sabe hasta el momento final, aunque durante los chequeos prenatales nosotros podemos ir detectando algunas cosas que pueden incidir en que tengamos o un alumbramiento de un parto natural o de una cesárea. Eso va a depender. Lo ideal siempre sería el parto natural. Una causa hoy en día de mucha cesárea en nuestro país es que tenemos muchas mujeres que ya tienen cesáreas previas y que van a embarazarse. Y entonces, hay condiciones que no permiten que esa paciente tenga un parto de nuevo. Por ejemplo, el tiempo. Hace dos años que se le hizo una cesárea entonces si uno puede permitirse un parto vaginal con algunas precauciones que no tenga anemia. Hay unas medidas que se hacen donde se hace la cesárea en el útero que se llama segmento. Hay unas medidas que hacemos sonográficamente para ver el grosor del segmento. Si este grosor es muy finito no se debe permitir un parto porque el parto es un hecho muy dinámico donde el útero produce muchas contracciones y la principal complicación de un parto natural después de una cesárea es una rotura uterina. Y si hay una rotura uterina la mortalidad perinatal es altísima porque cuando se rompe el bebé se sale se despega la placenta y normalmente a pesar de la velocidad o la rapidez con que uno pueda intervenir puede haber una muerte fetal y la madre puede terminar con una histerectomía es decir sacando su útero o su matriz. Sin embargo hay condiciones en que se permite una paciente con dos cesáreas no debemos permitirle un parto. Hay algunas cosas ahí. De cualquier manera la mayoría de las cesáreas que hacemos hoy en día son de pacientes que ya tienen una cesárea previa y que no tienen los requisitos para tener un parto. ¿Estamos abusando de la cesárea? Yo pienso que sí. Para muchos la ciencia y la religión siempre están en vías contrarias pero no siempre es así dado el gran número de creyentes que también participan en la ciencia por ejemplo los médicos. Y a propósito del tema reproductivo se estima que más de 8 millones de niños han nacido por medio de algún método asistido en los últimos 40 años después del nacimiento de Louise Brown en 1978 y la primera bebé probeta del mundo. Ahora el dilema es ¿cómo nacerá? He escuchado mucho que se ha criticado la medicina y la ginecología en sí porque la cesárea es un hábito entonces hay mucha gente que debate si es que es más beneficioso para el médico en tiempo y en dinero hacer cesárea. En dinero no incluso las aseguradoras y la mayoría de los pacientes tienen una aseguradora o un seguro nos pagan menos por la cesárea que por el parto. Desde el punto de vista económico no es el problema incluso nosotros fuimos pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y hablábamos que si las aseguradoras le pagaran a los médicos las 10, 12, 14 horas de parto que hay que darle seguimiento a una paciente ahí sentado al lado de ella con la mano en la pancita para que este parto se pueda conseguir si las aseguradoras pagaran esas 14 horas habría muchos médicos que no harían una cesárea porque una cesárea que me toma 45 minutos una hora un parto me puede tomar 14, 16, 12 horas pero ese no es el asunto porque médicamente no es así sin embargo hay asuntos económicos de tiempo de prisa hoy lo médico legal importa mucho por cualquier cosa tenemos demanda y la mayoría de los médicos demandados hoy en día son los ginecólogos y sobre todo los obstetras es decir lo que hacemos partos entonces la medicina se ha convertido en un asunto médico legal y a veces eso cambia la balanza se oye feo porque lo normal es que nosotros hagamos las cosas por el protocolo y lo llevemos donde toda cosa tiene su momento de ir haciéndola y el parto natural es una opción la cesárea es una decisión que debe tomar el médico en consonancia con la paciente siempre hay una indicación que hay que explicar muy bien y se hace de cualquier manera yo pienso que la cesárea se ha canibalizado vamos a decir así hay una situación que también está creciendo en la República Dominicana los embarazos en adolescentes y la infertilidad en los últimos años hemos escuchado la cantidad de mujeres que no pueden lograr tener hijos ¿a qué usted cree que se debe o cuáles son las condiciones doctor que se dan para eso? mira la infertilidad siempre ha existido claro hay unas pruebas que son básicas para poder estudiar la pareja de fertilidad en este caso por ejemplo la mujer se hace lo primero como en todo en medicina una buena historia clínica eso es vital por ahí empieza el estudio de la paciente de la pareja infértil luego la mujer se le hacen unas pruebas hormonales que por lo regular se hacen el segundo o tercer día de la menstruación se le debe hacer una sonografía basal también para ver si esa paciente tiene folículos antrales se llaman folículos antrales las estructuras que se forman en los ovarios que posiblemente se van a desarrollar durante su van a tener los óvulos para que en el momento de la ovulación pueda salir y fertilizarse y además se debe hacer una histerosalpingografía a esa mujer que se hace entre el quinto y el noveno día menstrual y eso nos va a decir a nosotros la anatomía de esas trompas de falopio y si están permeables entonces se pueden hacer estímulos sencillos y tener relaciones en la casa o hacerse inseminación intraútero pero si no ya tendría que hay un procedimiento de más alta complejidad y si mal no recuerdo porque no es mi expertise anda alrededor de un 15% de la población tiene infertilidad ya sea masculina o femenina porque siempre se atribuye a la mujer sin embargo una gran cantidad la mayoría la mitad podríamos decir que tiene un componente masculino y en el varón sigue siendo lo más importante el perfil del espermatograma de ese hombre es decir hombres que no tienen buenos espermatozoides o que no tienen espermatozoides o que la mayoría son anormales o que hay una varicia en el testículo que se llama varicocele que produce infertilidad masculina claro que si ese espermatograma está alterado entonces ella habría que hacer otras pruebas todo lo que conlleva una evaluación completa del hombre y de la mujer a descartar que esa parejita no tenga una enfermedad que acarree además con trastorno de infertilidad en la mujer que ha pasado somos más las mujeres son más que los hombres lo que hace que todo se vea más hoy se dice hay más cáncer que antes seguro porque hay más una población mayor que ha pasado hoy en día las expectativas de vida han crecido mucho anteriormente 20-30 años atrás no teníamos una expectativa de 80-85 años que hoy la tenemos eso hace lo que te decía hace un rato que la mujer se ha empoderado y está llevando el embarazo más tardío en el caso por ejemplo de la mujer que son ya mayores de 39 años por lo regular mandamos a hacer otros estudios como son la histerosonografía para ver más bien cavidad endometrial todo eso crea que la infertilidad vaya creciendo y hay muchísimos fenómenos que pueden ser infecciosos porque durante su vida sexual haya tenido algunas inflexiones tipo clamidia gonorrea y ese tipo de cosas que dañan las trompas problemas anatómicos que pasa con las mujeres que están teniendo una edad mayor tienen a tener miomas que son unos tumores benignos que son los más frecuentes de las mujeres que también aunque no son una causa de infertilidad primaria o sea se debe ver como la última causa de infertilidad en una mujer que tiene mioma pero puede implicar esa situación asuntos hormonales hoy en día tenemos muchísimas mujeres desde jovencitas con ovarios poliquísticos que son unos trastornos hormonales o mujeres que ya están entradas en edad y su reserva ovárica le baja mucho y un sinnúmero de trastornos hormonales que puede tener la mujer de la tiroides hay un sinnúmero de causas de infertilidad y como te digo hay más gente y tiene que haber más problemas de los métodos que ustedes conocen de ese tipo que ayudan a la fertilidad ¿cuál es el más efectivo? o que usted considera que casi no falla o que ayuda bueno cada caso es diferente yo lo sé mira cada caso es diferente ningún método es 100% seguro y nadie lo puede vender así está lo que se llama la fertilización in vitro ICSI que es una fertilización donde se inyecta dentro del citoplasma del óvulo los espermatozoides llámese unidades de espermatozoides no millones de espermatozoides como se necesitan para las inseminaciones o para coitos dirigidos o para la misma fertilización in vitro que necesitamos 3 millones de esperma que se muevan bien por lo menos para otras mujeres por ejemplo que tienen trastorno de la trompa hay una enfermedad que se llama endometriosis que es muy frecuente y que es una de las principales causas de infertilidad que es de muy mal tratamiento y de muy mal pronóstico porque por más cosas que hacemos no podemos decirle a nadie que la vamos a curar y creen infertilidad por ejemplo esa señora tiene las trompas tapadas una inseminación no va a ser nada porque los óvulos no van a llegar los espermatozoides van a estar ahí pero los óvulos no van a llegar es una paciente que califica para una fertilización in vitro normalmente son trastornos anovulatorios en segundo lugar están los trastornos de trompa de falopio a veces obstrucciones tubáricas bilaterales por lo regular los procesos infecciosos a repetición trastornos anatómicos por ejemplo en el útero en el cuello del útero como son los pólipos endometriales los miomas uterinos de grandes elementos o medianos elementos ¿cuál es la mejor? cada mujer lleva una y a veces tenemos pacientes que la llevamos a inseminación artificial no funciona y hay que pasarla a una fertilización in vitro el sobrepeso la caquepsia porque todos los extremos son malos en fertilidad se alteran los trastornos psicológicos si se quiere y no se puede ¿hay algún tipo de recomendación o acompañamiento psicológico? como experta en duelo he tenido la oportunidad de acompañar a parejas que lamentablemente por él porque no es tan solo la mujer déjame decirte que no sé por qué en República Dominicana siempre nos culpan a nosotras de que no somos las que tenemos problemas para parir porque al hombre se le hace más difícil hacerse la prueba de esperma y a veces el hombre el que no puede también por un varicocele entonces acompañar a la pareja porque estamos hablando de un duelo estamos hablando de que yo que quiero tener hijos en este momento no puedo hoy en día nosotros tenemos en nuestro país muchísimos médicos capacitados hay varios centros de fertilización en Santo Domingo y en el Cibao en Santiago que tienen muy buenos resultados mucho éxito te voy a dar un ejemplo yo hice mi tesis doctoral en histerectomía el impacto psicológico y tú dices histerectomía es que me sacan el ovario el útero es decir lo que llaman el vaciado hay un impacto psicológico ocurre lo mismo en el momento en que la mujer sabe que no puede tener hijos porque se siente incompleta esa que quiere tener hijos porque la que no quiere tener hijos al contrario esto como que me sobra ok y claro están las que se encasillan dentro de las causas que no son conocidas porque son parejas que aparentemente aparentemente digo todo está bien pero no se embarazan pero la que quiera tener hijos me siento que soy una mujer incompleta que soy defectuosa entonces eso los lleva a claro vivir un duelo que es necesario vivir ¿qué tratamientos no invasivos puede ejecutar una mujer o un hombre para lograr fertilidad? mira cuando uno tiene un diagnóstico a mano es a veces son tan sencillos los los tratamientos que el paciente e incluso estudiándose quedan embarazadas sin hacer ningún tratamiento porque a veces es algún trastorno o de alguna obstrucción sencilla que con la histerosalpingografía se quite el tapón o son pacientes que uno le pone un tratamiento con tratamiento de prolactina porque tiene la prolactina ligeramente elevada y simplemente uno con darle una pastillita se embarazan solas son pacientes también que por ejemplo en el caso que no ovulan con tu ponerla ovular y mandándola tener relaciones dirigidas en la casa dirigida quiere decir explicándole que día ellas deben tener relaciones sexuales en seguido de eso vienen lo que se llaman los tratamientos de baja complejidad que son las inseminaciones luego cuando nosotros entendemos que la paciente ya está lista o sea con seguimiento de sonografía y estradiol nosotros sabemos cuando esa paciente ya está casi a punto de ovular se le pone un HCG que es lo que va a madurar esos ovocitos esos folículos para que pueda fertilizarse más fácilmente y es importante decir antes de pasar a alta complejidad que esos procedimientos de baja complejidad son procedimientos muy sencillos ¿y no son muy costosos? no lo de baja complejidad no por lo regular y además son procedimientos que no necesitan anestesia ni nada de eso porque se hace como si fuera a tomar una citología vaginal o un papanicolau es sencillísimo ¿qué tanta efectividad tiene esos tratamientos de baja complejidad? muchísima o sea eso va a depender lógicamente cuando estimulamos a una paciente o cuando estudiamos una paciente o cuando tratamos una paciente va a depender mucho de la condición de esa pareja ¿qué tanta patología tengan esa pareja en el momento que nosotros le estamos ofreciendo el tratamiento de fertilidad? ¿a qué tiempo fue la pérdida? mi pérdida yo tenía 10 semanas de embarazo es prácticamente en el inicio del embarazo y es justamente las primeras 12 semanas son las más críticas las más delicadas pero aún así no importa o sea no importa que tú lo veas en una sonografía o que no lo veas automáticamente sabes que estás embarazada ya y tu mundo empieza a cambiar ¿fue un proceso natural o probaste algún método de fertilización? bueno cuando mi primer embarazo fue un embarazo completamente natural entonces cuando me sometí a unos exámenes a una investigación de por qué había perdido ese embarazo porque es una opción que te da el médico y yo quise saber qué pasaba como fue un embarazo que desde el inicio estuvo mal o sea yo tenía un problema en mi organismo que no permitió que ese embrión se desarrollara entonces sí di que tenía una condición que la tengo es un asunto de coagular mi sangre de que el embrión en esas primeras semanas yo voy a hablar como yo lo entiendo pero no con términos médicos ni mucho menos pero yo tenía un bajo control en la progesterona que es lo que sostiene el embrión en las primeras semanas y eso entonces en esa primera etapa después cuando empecé a buscar a Alonso yo me sometí a una ¿cómo se llama eso? o sea me provocaban mi me estimulaban exacto me estimulaban a mí para poder fecundar y para poder ovular y obviamente que el óvulo fuera fecundado fue estimulada y nada de eso funcionó todo eso es muy importante para nosotros hablar de pronóstico y funcionó en un momento donde yo medio tiré la toalla y lo cogimos y lo cogimos a chilling lo cogimos a suave y ya ahí después vino la sorpresa de Alonso ahora bien cuando tenemos una parejita que no tenga mucha patología y que esa patología la que tiene se ha tratado bien el pronóstico es muy bueno o sea que tenemos buenos resultados definitivamente ¿cómo te enteraste de que estabas embarazada de Alonso? bueno yo me acuerdo yo recuerdo que en ese momento estábamos en plena batalla electoral y esa noche y había un debate de los candidatos presidenciales y me fui a casa de mi hermana esa noche como ya yo estaba obviamente yo estaba en eso yo que quería que era embarazada y yo me acuerdo que yo estaba yo tenía la posibilidad y pedimos una me paré en la farmacia antes de llegar a casa de ella una farmacia de esa casera y ahí le dije voy a hacerme una prueba me hice mi prueba y automáticamente de que se prendieron esas dos rayitas o sea imagina me puse loca después que que vinieron los procedimientos de alta complejidad ha ido evolucionando primero nada más era in vitro por la paroscopía que se hizo la primera así fue después se hizo la fertilización in vitro con aspiración transvaginal luego se descubre lo de la lo del ICSI que es inyectar dentro del citoplasma del óvulo los espermas y eso se reserva mucho para los factores masculinos severos entonces ya no necesitamos millones de espermas sino que ya con 1, 2, 3, 4 espermas ahora bien son muy diferentes los tratamientos de baja complejidad y alta complejidad porque varía en todo si hubieses tenido la necesidad de recurrir a otros métodos alternativos bueno que no hubiese funcionado esa estimulación la hubieses hecho fecundación in vitro si claro que si yo pienso que la ciencia tu humanamente tu fe tu todo lo que tu sientes a nivel espiritual es maravilloso tu tienes la fe y tu dices bueno me voy a agarrar de mi fe y en base a esto se va a lograr el milagro pero si quieres recurrir a la ciencia no lo veo mal los costos son altos tanto aquí como fuera para eso está y para eso existe y para eso fue inventado si así vamos a decirle y conozco muchas personas conozco personas de todo tipo conozco personas que han alquilado vientres conozco personas que se han hecho fecundación in vitro de todo conozco y todo es válido todo es válido más o menos anda por los 8,500 dólares por ahí 8,500 cuando tú te vas afuera se incrementa el pasaje el hospedaje los chequeos las evaluaciones y los de baja complejidad se pueden gastar como 60,000 pesos dominicanos más o menos o sea que varía mucho en precio y además en intensidad de estímulo la mayoría de los pacientes que van a fertilizaciones ya sea por inseminación o in vitro su médico que es un médico normal un ginecólogo normal los envía a estos centros y los centros casi todos se lo devuelven a su médico para que le dé el seguimiento del embarazo tanto fuera como acá ¿qué tanta efectividad tiene? eso va desde un 30% hasta un 60% dependiendo de la condición de la pareja de la condición del procedimiento de que tan bien haya respondido esa paciente al estímulo hormonal con los embarazos por procesos que son con fertilización asistida se dan mucho los embarazos gemelares o los embarazos múltiples y obviamente un embarazo múltiple se considera también un embarazo de alto riesgo porque obviamente tiene un mayor riesgo de tener amenazas de parto prematuro amenazas de aborto partos prematuros niños de bajo peso y prematuros con todas las complicaciones que se derivan de ahí sobre todo desde el punto de vista respiratorio mira hay pacientes que tú la estimulas con la misma cantidad de hormona con la misma edad y todo sin embargo una paciente yo la puedo estimular y desarrollar 15 o 20 folículos y yo estimular la misma persona con la misma edad y desarrollar 5 o 6 folículos obviamente mucho mayor riesgo para la madre madre de trillizos cuatrillizos una madre que realmente está a riesgo para ella y para la salud de esos bebés si no tiene un seguimiento adecuado durante su embarazo ahora doctora hay algo que se ha hecho popular porque grandes figuras lo han utilizado y es lo que llaman el vientre de alquilero o embarazo subrogado existe esto en la república dominicana a una mujer lo puja y lo va a sufrir como si hubiera lo hubiera criado una menstruación no es más un embarazo que no llegó aquí la gente dice mi más sentido pésame y yo digo tú sabes lo que tú dijiste no pero como la gente dice eso yo lo digo este programa llega gracias a a mí hay algo que me molesta mucho del medio hoy yo nunca he tenido en la mano un tabaco marihuana y comenzó a cargarse el enigma de que si yo era calvo o no calvo con cuáles de ellos te besaste en el camarero yo quiero tener muchas relaciones yo quiero conocer muchos hombres ¿qué te arrepientes? a lo mejor la gente me encuentra bonita pero no me encuentra que yo estoy buena respeten no los rangos sino respeten la trayectoria del otro a mí me ha tomado mucho tiempo convertirme en el ser humano que yo soy ¿cuándo sabes esto? que es una primicia